Hola familia, un gusto saludarles a esta hora. Vamos en materia noticiosa pues a informarles. Gracias a Central de Noticias, el 4 Conecta. La Guardia Costera estadounidense informó hoy de la repatriación de unos 65 migrantes hacia República Dominicana luego de interceptar las embarcaciones en las que viajaban en el canal de La Mona frente a la costa oeste de Puerto Rico. A principios de la semana detuvieron una embarcación con 21 dominicanos en la costa del municipio puertorriqueño de Aguadilla. Cuatro de ellos enfrentarán un proceso del Tribunal Federal por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos y tráfico de personas. La segunda embarcación interceptada al oeste de Aguadilla transportaba a 48 migrantes que también dijeron ser dominicanos y fueron igualmente repatriados. Tendremos los detalles de esta información y otras que preparamos para ustedes a modo de resumen tanto a las 6 de la tarde como también en nuestra emisión estelar de Central de Noticias a las 9 de la noche. El 4 Conecta, buen fin de semana para todos.